Cuando el cabello está bien, todo lo demás también, use halo. Esta chica tiene halo, es un halo de belleza que ilumina su cabello, dejándolo suave y bello. Chica halo, sea usted una chica halo. Juventud bello esplendor. Chica halo, sea usted una chica halo. Juventud bello esplendor. Realce el brillo natural de su cabello, use halo. Cuando el cabello está bien, todo lo demás también.